A la primera pregunta del Grupo de Izquierda Unida, bueno, todas tienen la misma fecha, 1 de febrero. En este caso, es una pregunta del señor Sarabia respecto de la página web del Ayuntamiento. Señor Sarabia, un momento, perdón. Señor Sarabia. Doy por conocida la pregunta. Muchas gracias. Señor Rubio. Buenos días. Pues en este caso, yo, por elemental cortesía hacia los televidentes oyentes, voy a reproducir la pregunta. La pregunta es, ¿no creen que con la información de una respuesta debería informarse también de la pregunta que la motiva? La respuesta es, en este caso, cuando al responder ya se está haciendo alusión a la pregunta, ello supone que se está informando también sobre ella. Por lo tanto, con la contestación se da por reproducida la pregunta. Y, en segundo lugar, ¿consideran que no debe aplicarse en Valladolid el criterio del Código de Buen Gobierno de la FEM? No, por supuesto. Gracias, señor Rubio. Señor Sarabia. Ah, vale. Vale. Bueno. Ya me has desorientado. A ver. La web municipal, si no me equivoco, es del Ayuntamiento y no de ningún grupo político. En ella aparece información de los órganos municipales, documentos, normas, acceso a otras webs, etc. Información que afecta al Ayuntamiento, aunque algunas sentencias judiciales, curiosamente, solo aparecen las favorables y las desfavorables. No, ahí hay un criterio extraño. Pero también, eventualmente, en esa web se cuelgan noticias que no corresponden a esos ámbitos, sino que se refieren a una determinada opinión o posición política. Y, a veces, incluso, se trata, como en este caso, de la opinión o posición de un grupo que, casualmente, siempre es el del Gobierno, contra otro grupo. Ambos grupos forman parte del Ayuntamiento, ambos son Ayuntamiento, ambos representan una parte del electorado, pero en la web solo se cuelgan las posiciones políticas del grupo del Partido Popular. Caramba. Cualquiera puede entender que esa forma de proceder tiene muy poco de democrático. Esto es obvio. Pero es que, en los últimos días, hemos visto también cómo aparecía en la web lo siguiente. El alcalde remite una carta al portavoz de Izquierda Unida en la que responde a sus demandas de mayor transparencia. Y ya no es que sea solo antidemocrático, sino que nos parece que no es cortés con los lectores, como preguntábamos. El señor Rubio dice que sí porque, al leerlo, pues ya se va diciendo que no es verdad. Dice solamente que no es verdad, que no se haya actuado con transparencia, pero no se dice por qué nosotros decimos que no se ha actuado con transparencia. No se da esa información. Entonces, es una información sesgada. Estamos hablando de información, de un asunto significativo e importante. Por eso, no es de extrañar que se recogiesen recomendaciones sobre este tema en el Código de Buen Gobierno Local, que se aprobó por unanimidad en 2009 en la FEM. En él se lee, se garantizará la pluralidad en los medios locales de información y comunicación, favoreciendo un espacio de participación para la oposición. Y es un asunto que no es tan difícil. Hemos visto que algunas webs de algunos ayuntamientos efectivamente lo tienen. Por ejemplo, la de Barcelona, donde se separan claramente las noticias institucionales de las de los grupos. Y las de los grupos se organizan en una sección donde están todos. No es difícil. Y, desde luego, es mucho más respetuoso, desde nuestro punto de vista, con las reglas de la democracia. Nada más. Gracias, señor Sarabia. Señor Rubio. Bueno, sí me gustaría, en este caso, también hacer algunas matizaciones a la exposición que ustedes comentaban en este caso concreto. La nota de prensa del alcalde se sube en la web, se publicita a las 13.46 horas del viernes 25 de enero. Ustedes hablan aquí de una serie de días que les tardan en llegar. Y, realmente, la carta del alcalde que firma el viernes llega a ustedes. Y, esta vez, expresamente, ustedes devuelven la copia sellada, que otras veces no la hacían, esta vez con sello de día y hora. Llega el lunes y estamos hablando a las 8.55 de la mañana. Por lo tanto, realmente, no es tanto tiempo si no estamos hablando de dos horas hábiles. Nunca ha llegado, esto me lo dicen desde la jefatura de gabinete, una carta de contestación. Su carta de contestación a esta carta no nos ha llegado a nosotros. Yo creo que la han respondido los medios de comunicación, pero a nosotros no nos ha llegado. Por lo tanto, no nos hemos hecho eco. Usted ya nos decía en otra ocasión que se alegraba de que por fin aparecieran en la web municipal referencias a actividades de la oposición. En este caso, entendíamos, como le comentaba antes, que con la respuesta las partes de la pregunta que eran necesarias responder así se tenían. Y luego lo diré, en otro caso, en la fuente de la página web donde pueden ustedes acudir. Por lo tanto, la información que aparece en la web municipal bajo noticias del ayuntamiento se nutre de la que se facilitan los medios de comunicación. Es decir, cuando el gabinete de prensa elabora una comunicación dirigida a los medios y, una vez que la información correspondiente ya está en poder de esto, se difunde en el portal municipal. Ustedes también hacen, muchas veces, o con frecuencia a veces, formular primero a los medios de comunicación una serie de cuestiones de la vida municipal, antes ni siquiera de haber recibido nosotros también la carta a este equipo de gobierno. Así me refiero, por ejemplo, en un supuesto que ustedes enviaran una carta a los medios el 9 de diciembre con un asunto de Filis, que nosotros también el alcalde les contestó y que tampoco he visto yo la respuesta a esa contestación. Pero usted me preguntaba si no debe aplicarse en Bayoliz el criterio del buen gobierno. Pues sí, no solo en este apartado, sino en otros muchos más, impulsando la realidad de acceso electrónico a los ciudadanos, el derecho a la información entre ciudadanos y los representantes locales. Y en este caso concreto, de garantizar la pluralidad de información, favorecer un espacio para la participación o la oposición, sí que me gustaría decirles que en la página web municipal existe un espacio para la información de la oposición dentro de la corporación municipal. Si los grupos municipales tienen recogida su web, ahí se recogen, lógicamente, todos sus datos, los enlaces a las noticias y, de esto, de una manera similar, usted me decía a Barcelona, pues yo me remito, si quiere, al mismo modelo de Rivas-Vacia-Madrid, que es así. Y, por lo tanto, también le comunico que dentro del plan anticrisis, y eso lo sabe la concejala Sánchez, y mediante una plataforma colaborativa los grupos políticos tendrán una herramienta también para comunicación y opinión. Gracias. Muchas gracias, señor Rubio.